En primer lugar quiero agradecer a los cuatro restaurantes de Santa Lucía Casco que han colaborado en esta iniciativa como es el restaurante Mirador Santa Lucía, Casa Antonio, el Guatatiboa y el Alpendre de Félix al igual que las dos panaderías que están presentes que es la panadería de Amado y la panadería López López y también como no podía ser de otra manera Mamá Conchita que es una seña de identidad de Santa Lucía de Tiraján. Yo creo que esto antes que nada es un símbolo de unión de que el pueblo tiene una oferta gastronómica de que el pueblo tiene una empresa potente que es que si vienes a Santa Lucía no solo te puedes comer este paisaje esta belleza, esta naturaleza sino que también te puedes sentar en una buena mesa también puedes comprar productos locales muy buenos, productos locales de primera calidad y de kilómetro cero que es un lujo lo que este pueblo creo que pone sobre la mesa. ¡Gracias!